Tras aclarar, Iván Peñalosa, candidato a la diputación local por el Distrito 7, que desconoce las razones que su homólogo Jesús Morales Manso por el PT tuvo para difamarlo al acusarlo de actos de agresión en su contra. Este reconoció que desconoce la manera negra de cómo opera el Partido del Trabajo, ya que para los partidos de la coalición el respeto es primordial para actuar en campañas políticas. En breve, Iván Peñalosa detalló su postura de la siguiente manera. Pues yo hacía el comentario de que queríamos hacer una campaña de altura por lo que era la salud mental del electorado. Yo creo que ya los ciudadanos están cansados completamente de desprestigios, de campañas negras, campañas sucias. Entonces yo creo que no es correcto que esta persona del Partido del Trabajo haga una acusación en mi contra sin obviamente tener los fundamentos para decirlo. Por ello, recomendó a Jesús Morales, emanado del PT, a que busque pruebas para poder inculparlo de los hechos ocurridos el 19 de abril. Así lo aseveró. En primer lugar, obviamente tendrá que buscar pruebas para poderme inculpar de algo que es delicado. Yo creo que si el señor está hablando sin fundamentos, pues obviamente se está metiendo en un asunto legalmente fuerte, porque la verdad, pues yo no estoy dispuesto a que sea yo criticado, ni tampoco estoy dispuesto a que me estén difamando de esa manera, puesto que yo jamás he agredido a nadie. Como ejemplo, agregó que los partidos políticos de oposición a la coalición cuentan con algunos modos de operación que dejan como resultado el desprestigio de quienes los integran, hecho que reprobó toda vez que Iván Peñalosa solo ha dedicado a ofrecer una campaña electoral de altura política para el Distrito 7 local. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.